Muy buenas amigos y amigas de internet, ¿qué tal estáis? Soy Evo García y hoy es un día muy especial porque voy a enseñar la Switch y con nada más y nada menos que Super Mario Odyssey al que le tenía muchas muchas ganas, ¿por qué no tenía, por qué he esperado hasta este momento para tener la Switch? Bueno, sinceramente porque al principio el único juego que digamos que me llamaba poderosamente la atención era Breath of the Wild y lo compré en Wii U, así que no me urgía comprarme un juego por 400 euros. Ahora sin embargo ya hay más catálogo, ya más interesante y aparte de Super Mario Odyssey me gustaría hacer una serie de Xenoblade Chronicles 2 y bueno, sé que este juego ya tiene un par de meses pero ningún momento es malo para empezar un juego de Mario y sobre todo uno como este que ha sido tan aclamado, así que vamos a ello. ¿Quiero jugar con los Joy-Con desencajados? Así está bien En el cielo sobre el castillo de Peach Oh, empieza ya con... con la acción Oh, esta es la que ha bajado el marco. No lo han dejado en koser, como ha decorado el barquito. Oh, 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 oh. Oh mira la tiara de... 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 iba a decir... de Peach Procura contener los cielos Mario ¿Esa no era la gorra de Bowser? No, él la ha tirado, ¿no? ¿Ha vuelto? No lo sé Bienvenido a Mundo Tutorial Es una mosqueta Mirar alrededor, ajá, la cámara, oh yeah Se falta con el B Y con el A también se salta, vale No puedo mantenerlo pulsado para... uh Bain, 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 bain Ajá ¿Quién eres tú? ¿Y tú? ¿Este qué es? ¿El cielo de los sombreros o qué? ¿Cómo hablo contigo? ¿Sí? No pareces... jeje No seas uno de ellos, ¿no? ¿Uno de quién? ¿Uno de quién? Perdóname por haberme ido volando, la verdad es que me asusto fácilmente ¿No necesito? He visto todo lo que pasa en la aeronave y te encuentras bien, menuda caída Has aterrizado en el reino sombrero, ese monstruo, Bowser, acaba de atacarnos Y por si fuera poco también se ha llevado a mi hermana pequeña, la tía, la verdad Llevas un medimento a una nave y darle su merecido al monstruo Pero no ha dejado ninguna en condiciones de volar Bueno, ahora que lo pienso En el reino vecino hay una nave antigua que igual puedo usar, pero... Para llegar ahí tengo que alcanzar la cima de esa torre Y ahí tengo las abusiones que iban con el monstruo Se me ocurre algo, ¿unimos fuerza? Después de todo tenemos básicamente el mismo objetivo Rescatemos juntos a las chicas Tiara y Peach Ajá A ver ¿Nuestro es cielo? ¿Qué tal así? Capi, te acompaña a partir de ahora Capi Ok, he acabado de hacerlo ¿Cómo es eso de que la gente salta sobre el gorro? ¿No me deja saltar sobre el gorro? Es cosa mía Ah, vale Tengo que dejar pulsado el botón de lanzar Ok Porque si no vuelve solo Ok Y es mi única forma de atacar Aparte, saltar, claro ¿Puedo hacerlo de...? Sí... Oh yeah Mundo tutorial Ups, pero ahí no puedo... Anda Anda Bueno Bueno, por lo que sé, las monedas ahora son como tu medidor de vida Anda, mira Puedo cargar Supongo que si me caigo ahí a la niebla la liaré No No Ah 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 Pienso quitar toda la propaganda del macabro Bowser Esto que dice Bowser and Peach a sombreros pero significa eso el sombrero por lo que veo y la zona inicia habrá algo ahora esto lo viste en el trailer aquí y hago no puede ser de abajo para que vaya y tú sólo una o me quito el sombrero dice pero si sois sombreros como te vas a quitar el sombrero vamos a ver si hay por aquí algo que me haya dejado en la niebla lo que puedo hacer ahora que tengo a cápiz no parece si da sombrero suena muy tim barso en la música bueno muy tim barton de los ochentas bueno claro de los ochenta el pobre no ha hecho nada bueno alguno ya me estará odiando como que tim barton no ha hecho nada bueno el de los ochentas son apreciaciones personales me parece que tim barton no ha hecho nada bueno el de los ochentas mira y hay una un bloque al que de alguna forma seguramente podemos pero bueno en un momento vamos a continuar pero bueno en un momento vamos a continuar a ver que secretos hay oye había es verdad que había ganas a las ganas a las ganas ya las puedo poseer a las ganas a las ganas el agua de humedad de estamina para el agua bueno saber dónde están las ganas había ganas no me lo he imaginado y ya no están bueno continuemos maldita propaganda de boxer yeah esto es como para darte un pequeño impulso de vidas al principio pero que aun así empecemos de cero no bienvenido a villachistera el orgullo de rino sombrero por si te has oido hablar de la kia mmm la conozco buen viaje pues será el modo ultra tutorial que ahora mismo no estoy dispuesto no estoy dispuesto a llevar a cabo papi no puedo con eso ¿verdad? ¿y yo? C no mmm ¿de qué forma puedo quitar eso? vamos 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 mario hay te visto mmm bueno tampoco parece que se puede hacer nada aquí o sea que y menos propaganda en castellano en inglés vale ves la torre hacia adelante para llegar que se ve ya como el equivalente a una vida las la moneda que me ha dado creo que los amigos del monstruo siguen ahí arriba quiero hacer algo pero sólo poderme saltando aquí qué es consejo de viaje lanzar y mantener seguramente usarán se puede romper de una vez una torre de caza golpear un bloque muchas veces seguidas por eso lo tienes que mantener el pulsador para lanzar el sombrero y que se quede dando vueltas como mágica y si además lo dejo ahí y puedo hacer así vale pues no lo que quería hacer pero bueno pues será uno de los pajaritos y así se hace un vas un amigo tuyo dice pues no esto no lo posee de las cargas que mantenga el pulsado para conseguir no no se deja el póster con cabeza si es que eso es una presentabilidad voy a tener que a ver opciones a miraba cambiando la cara según el menú qué gracioso wow wow mario me preocupa de botán quería cambiar la sensibilidad de la cámara lento normal vamos a probar el normal mucho mejor un momento bueno esto debería valer interior de la torre sombrero ok understood porque el agua será malo hay pues nada yo directo bueno mal que no la lava ups a ver tengo que aprender todavía los márgenes de dónde vas podría haber saltado pero no quería las monedas encontró una gana que me hubiese visto ya en el trailer jajaja no 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 uuuh uuuuh anillitos tiene LIPE q o haractura de una rana ahora sí puedo saltar wow debería ser capaz de llegar ahí pero a través del bloque wow, se tira mogollón wow, wow a ver, rana, por favor madre mía pues creo que algún lado me lo tendría que tener, claro el interior de la torre vale, por decir algo vale vale vale, la rena no pesa lo suficiente como para que esté segunda y además puede saltar desde el agua como me la quito puedo saltar por rolojumba normalmente uy, casi me da aquí hay más ganas porque acaso he perdido el power wow vamos, supongo que tenía que tener una parte mala pasaría me con el ojo yo los juguetes me haría algún sitio pico por aquí ah no no parece los humbas se han reaparecido como y por qué son amarillentos tiene hepatitis tengo un bajo en hepatitis a ver a ver si es que no necesito ni usar los niveles de intermedios no vengas madre mía a ver ahí no ahí bien como me quito esto sale Z es como una armadura no puedo mirar hacia arriba hay algo porque es el límite de cámara de aquí puedo mirar no parece que haya nada quiero asegurarme donde hay ranicas ranicas que saltos a ver no me ocultarás nada si yo hago así por parar algún bloque aunque la verdad que en este mundo si no hay lunas tampoco harán nada que ocultar no parece vale me estaba olvidando ya de que se supone que tenía que hacer con la puerta son pajaritos con sombrero el monstruo lo ha gastado todo la vida la vida es buenos días y malos solo hay que esperar a lo bueno eh no puedo decirlo de algún modo que es esa música tan ominosa no tengo tengo tanto miedo que no me puedo mover eso lo ha puesto en la joven dicen las monstruos siguen en la torre ten mucho cuidado o sea estoy en lo alto de la torre aunque por supuesto es una copa de sombrero antes de bajar voy a ver si hay algo por aquí esto como no como podría decir esto que raro había una forma de ¿no? hay que hacerlo en una pared contraria ¿dónde partí? el jefe tenía razón aquí está el tipo del mostacho y va siendo hora de presentarnos somos los encargados de coordinar la boda de la parejita feliz somos los brutals es como una banda de estas de los años qué sé 50, 40 o así ¿no? que iban ahí con sombreritos cantando a coros nosotros ya no hacíamos porque tenemos el tesoro que buscábamos pero ahora que estás aquí tendremos que hacer algo para detenerte fue una parte de nuestro contrato y ahora que estás pon uy estás escondida debajo de uno ¿verdad? 1 2 y ¡ay! ¡ay va! ¡wow! muy fácil ni siquiera la regla de 3 típica de Nintendo sino que ha sido regla de 2 ok bueno hasta allí vamos a ir ¡ay va! ¡ay va! ¿qué distancia de dibujado tiene esto? ¡ay va! ¡ay va! ¡ay va! ¡ay va! ¡ay va! no, no tiene otra distancia de dibujadora va a cortar y cargar mira la luna ahí tan luminosa y amarilla reino de las cataratas vamos a empezar aquí con el T-Rex mira que de fondo ¿qué se siente Mario? es inquietante punk nuestra primera energía energía luna energía luna sí ya menudo viaja menos mal que ya hemos llegado al reino de las cataratas después de capturar ese cable me siento bastante energía porque te vibran las letras bueno sigamos sé que en este reino se encuentra el medio de transporte necesitamos vamos a buscarlo vale o sea que eso es lo más obvio por lo tanto voy a ir algo que no sea obvio esto ya esto ya va más allá del Mario ¿no? tipo de detalle 50 moradas ahora tengo necesidad de cogerlas antes que nada ¿no puedo coger un pajarito? no no sé hablar contigo ah no es una nube esto parece que te puedo romper pero no tan sencillamente a ver ¿qué hago así? ¿qué hago así? ¿qué hago así? eh no llega alguna forma de subir vale guay o sea se ha compulsado ahí ¿qué es eso? vale los enemigos por lo que veo respawnean voy a dejar ahí la ropa ah no pues no la ropa no la gorra no dura no dura indefinidamente como yo pensaba aquí más de estas moneditas azules esa piedra es sospechosa ¿no? ok amigo chom chom ah tú me vas a valer quiero ser tú inclina para tirarte la cadena y suelta la palanca para que salga despedido ah vale 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 yeah uepa relájate relájate porque la historia creo que sea lo último aquí parece aquí hay algo que me interesa casi seguro o no o no epa bueno vamos a lo obvio pero ya no quité este bloque ña y esto lo puedo hacer así pon no más monedas azules o sea moradas cincuenta bueno pues ya puede ser largo el nivel porque no estoy ni de lejos cerca a esas cincuenta anda mira en primera persona ¿podré ir por esa zona o será todo adorno? cuento misterios todos son misterios venga cogelo no todavía no va a ser que hay detrás de la cascada no tenía como un medidor de resistencia y ahora no lo voy a hacer ¿qué estará haciendo este marco vacío aquí? la cámara no me da su mirada hacia arriba cuando estoy bajo el agua es una forma de... vale eso voy a decir rebucear tendré que girar la cámara más fraca ¿por qué? bueno vamos a lo obvio antes de que me digáis mal epa has conseguido una luna nuestra primera nerdy luna ¿qué le he dado? a ver punk muy sutil muy sutil nintendo muy sutil multiluna sobre la catarata bien hecho has conseguido una luna para diferenciarlas del satélite solemos llamarlas energilunas de satélite osea nuestra luna básicamente son pura energía condensada y pueden activar naves y un montón de cosas ¿las conocías? ahora sí suscríbete